Venga, venga, ejecutado, ahí estás con todo el gatito, el gato, el gato, lo vieron, lo vieron, díganme que lo vieron, díganme que vieron al gato, por favor. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Yo soy el Epsilon animado, tenemos la skin de Spider-Man animado, está bastante bonita, se ve igualito que el de la caricatura, salía una caricatura hace no mucho tiempo de Spider-Man y en esa caricatura salía Miles y se ve así, justo como está aquí, así se ve, de esta forma. Está muy padre, aunque no queda con el entorno. A ver, tengo curiosidad, ¿cómo se vería esta skin con los movimientos del otro traje? Miren, es este, es este, miren, miren, miren. Así, miren, y se mueve como en el, como en la caricatura. Reduce la velocidad de mi fotograma y se ve, se ve interesante. Me gusta, me agrada como se ve así, yo creo que así lo voy a dejar. Y pues bueno, tenemos nuevo capítulo de Spider-Man Miles Morales porque todavía quedan muchas cosas por hacer en el mundo libre. Ustedes me dijeron que querían que subiéramos todas estas cosas en video y también en directo. Algunos dijeron, ¿por qué no lo haces en los dos, Epsilon? ¿Por qué no te avientas algunas misiones en video y otras misiones en directo? Y yo dije, hombre, tienes una grandísima mente, tú deberías trabajar para los grandes científicos del mundo porque eres un genio. Y así es como lo vamos a hacer, algunos en directo, algunos en video y hoy pues nos vamos a poner a hacer algunas misiones. ¿Por qué? Porque me estuvieron diciendo en los comentarios que resulta, yo hice una misión de por acá. Una misión de por acá que se trataba de salvar a un gatito, ¿se acuerdan? Un gatito que se llamaba Spider-Man. Pero resulta que dicen, dicen, según eso, me tenían que haber dado una skin de Spider-Man con el gatito. Y no la tengo. Entonces, habrá que conseguirla. No sé cómo se consigue, no me dijeron cómo se consigue, nada más me dijeron que no la conseguí y ya. Gracias por esa valiosa información. Pero bueno, voy a ver si puedo conseguirla haciendo misiones. Por lo menos, aquí veo una que se llama Pijama de Gato. Eso de Pijama de Gato me suena a que... Me dan un gato. Spider-Man, soy Teo, de la bodega. Espero que no sea un mal momento. Soy Teo, por cierto, de la bodega. Hola, Teo. ¿Qué pasa? Oye, escucha, Spider-Man. Mi Spider-Man, ya sabes, mi gato. ¿Le agrada? Oh, sí, a mí también. Es un buen gato. Así que, solo quería decir, si quieres venir y pasar el rato con él alguna vez, o llevarlo de paseo, o a jugar, eso estaría bien. Es lo que quería decir. Seguro. Me encantaría jugar con él. Gracias, Teo. Ah, eso es genial. Me encantaría. Quiero decir a él. Se lo diré ahora. Eres bueno, Spider-Man. Hasta pronto. Teo es un gran hombre. Me cae muy bien. Quiere que vaya a jugar con su gatito para decir, ¡mi gato juega con Spider-Man! ¡No manches! Pero primero... ¡Eh, eh, eh! Están asaltando a alguien. Están asaltando a alguien. Soy el hombre araña. No lo puedo permitir. ¡Oye! ¡Ábranse todos! Así es como se hace. Así es como lo hacemos los Spider-Men. Toma, toma. Toma. Toma, gordito. Toma, gordito. Toma. ¿Y sigue sin morirte? ¡Ay, ya! ¿Cómo aguanta, sí, gorda? Toma, ahora sí. Ahora sí, ni modo que ñoño. Vamos a agarrar a este con la esquina... De culo bonito se ven las ejecuciones con la esquina animada y con los movimientos de caricatura, ¿eh? Con los movimientos de caricatura animada se ve de dibujos animados. Se ve muy bien de caricatura animada. Caricatura no es animada. Bueno, no. Se le llama caricatura al dibujo nada más. Entonces, sí. En teoría, caricatura animada está bien dicho. Ahí está. ¿Lo tenemos? ¿Hemos salvado a alguien? La verdad no sé ni a quién salvé. Creo que a ellos. Lamento que te hayan molestado. Traían dos bebés. Y los querían asaltar. ¡Qué mal pecs! Me voy a tomar una selfie con ellos. Digan, Spidey. ¡Spidey! Foto. ¿Cómo tomo foto? Ya no sé cómo tomar la foto. Creo que ocultamos esto y le hacemos así. ¡Bum! Foto. ¡Ea! ¡Qué bonito! Ok, Peter Parker me acaba de llamar hace un momento para decirme algo sobre Mary Jane y alguna... No sé. Creo que me dio una misión, ¿eh? Creo que me dio una misión de protegerla o algo así. No sé. Ya luego lo checo. Pero algo me dio relacionado con Mary Jane. Cosa rara porque a Mary Jane no la vimos en todo este juego. ¡Piderman! ¡Felices fiestas! ¡Bien! ¡Ah! ¡Felices fiestas! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, gente! ¡Que lo disfruten! ¡Felices fiestas! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué bueno verte! Les conté a todos que salvaste a Spiderman. ¡Ah, qué bueno! ¡Hola, gatito! Spiderman, ¿te enteraste de lo que pasó aquí? ¿Listo para la acción, Spidercat? ¡Son tan tiernos! ¡Oh! ¡Ahí está! Por fin volvió la energía. Theo dijo que fuiste... ¡Salgan y detengan muchos criminales juntos! ¡Esta es la esquina! ¡No puedo creerlo! ¡Sí me la dieron! ¡Sí me la dieron! A ver, coche, dame un ride. Olvídalo, ya voy yo solito. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto no puede ser posible! A ver, foto, gatito. ¿Dónde estás? Vamos a ponerle selfie. ¡Ay! ¡Sale el gatito! Mira, si lo pongo en modo libre... ...en modo cámara libre... ...no está el gatito. ¡A chirriones! ¡Ah, caray! A ver, aquí el gatito no está. ¿Verdad? Pero si le pongo en modo selfie... ...sí que sale el gatito. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Foto! ¡Foto! Vamos a tomar foto con... ...esto. Y ahí está. Una foto con Spider-Cat. ¡Excelente! Y trae su mascarita y toda la cosa. ¡No puedo creerlo! ¡Ah, por cierto! Había algo que les quería comentar. Y es lo siguiente. Si han notado, que estoy seguro que lo han notado, que no subía videos de Spider-Man últimamente, ni hacía los directos ni los videos, es por lo siguiente. YouTube me ha estado dando problemas esta semana. Bueno, la semana anterior me estuvo dando muchos problemas de que subo los videos y no me los procesa en alta definición. Bueno, no me los procesa en 4K. Ustedes saben que yo los videos los subo en una resolución muy alta para que tenga la mejor calidad posible. Y la semana pasada estuve batallando mucho con YouTube de que subía videos y no me los procesaba ni en 4K ni en Quad HD. Los deja solamente en 1080p y se ven bastante feitos. Pero ¿sabes qué? Creo que ya los retrasamos demasiado. Así que este video lo voy a subir quede como quede. Si lo ven que solamente está en 1080p es porque YouTube sigue haciendo de las suyas. No sé qué le pasa, pero no procesa bien los videos. Si está en Quad HD significa que estamos bien, ¿sabes? Si está en Quad HD significa que estamos bien y que podemos seguir subiendo contenido normalmente. Y aunque no fuera así, pues yo lo voy a seguir haciendo. Voy a seguir subiendo contenido normal. Ya quede como quede. Si YouTube se va a poner sus moños, pues ni modo. No es como que el 4K sea indispensable. Lo podemos subir así a 1080p y ya. Aunque no se ven con la calidad que me gustaría y menos un juegazo como este. Porque ve estos gráficos. O sea, necesitas que se vean en 4K. Necesitas que se vean en Quad HD para disfrutarlos como deben ser. No sé, siento que en 1080p se desperdicia esto. Pero bueno, ahí vamos a hacerle. Como quede. Como sea, se ve épico. Como sea, la skin del gatito se ve épica. Empezamos con la skin de Spider-Man animado. Yo creí que íbamos a tardar más en conseguir esto. Pero fue rápido. De hecho, ni siquiera fue una misión. Solamente fue ir a recoger al gato. Así que vamos a cambiar a otra misión. Fist en Harlem. Clausurado. Vamos a ver. Cerrar un Fist norte. Uf. Hace demasiado frío para que la gente esté en la calle. Sí. Y qué rico. No sé, pero veo este paisaje así con los árboles nevaditos y todo. Y las luces navideñas y la fregada. Yo quiero que sea Navidad. ¿Ustedes no quieren que sea Navidad? O sea, yo creo, yo quiero que sea Navidad. Y ya desde ya, desde ya les puedo decir. Espero que pasen Feliz Navidad, gente. Espero que pasen Felices Fiestas. Y que se lo pasen muy bien con sus familias este fin de año. Vesto, Vesto, Vesto. Qué bonito. Felices Fiestas a todos. ¡Uh! ¡Painerman! Llegamos. Está por aquí. Se supone que se cerraron Fist, pero yo vine de este lado. No sé qué es esto. Esto no es Fist. Voy a creer como Miles y averiguar qué está pasando en Fist. Ah, me voy a cambiar de ropa. Ok, excelente. Ah, no, pero sí está Fist ahí. Hola, Ganky. Voy a hablar con Gloria sobre Fist. Como yo, no como Spider-Man. Encubierto. Sí, estar encubierto. Me gusta. Que así lo hacemos los profesionales. ¿Qué cocinas, amiga? ¿Me das? Huele rico. Huele... Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro. ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a parque. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Ok. Ok. Ok, las tuberías. Tal vez sea obra de lagarto. No lo sé, la verdad. Ya quería colgarme. Necesito averiguar qué pasó con el agua. Tal vez alguien de aquí lo sepa. Yo sería un pésimo Spider-Man porque... Se me olvida que no traigo el traje y ya me quería ir a colgar a la pared. Sería un pésimo Spider-Man. Hablar con la gente del parque es lo que tenemos que hacer ahora para investigar qué onda. A ver si alguien sabe algo. Hola. ¿Saben algo? Hola. Hola. ¡Háblenme! ¡Háblenme! No me hablan. Entonces, pues vamos a hablar con alguien más. Hola. ¿Me hablas tú? Yo me encargo. Gracias. Soy Esther, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fist, o lo que queda de él. Sí. Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos, menos de una hora después de la inundación. Ya me parezco a esa gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. De nada. De nada. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Creo que por este lago puedo hablar con alguien más. Los que están aquí abajo de la pérgola, a lo mejor. ¿Con la inundación? Hola. ¿Me hablan? Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad, ¿no? Sí. Hace un mes. El refugio puso un nuevo calentador de agua. Y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Tú igual. ¿Alguien más se percató de los platotes que tienen ellas en las manos? Sí. Esos platos no son normales, óyeme. Ni siquiera Naruto comía en uno de esos. Que no manche. Están enormes esos platotes, ¿ok? Perfecto. Maravilloso. ¿Qué más puedo hacer? Habla con la gente en el parque. Tengo que seguir hablando con gente del parque. Aquí hay otra pérgola. Creo que puedo hablar con ellos. Hola. O tal vez comida. Espera. Te ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. Ah. Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré. Gracias. Creo que ya. ¿Sería todo? No me dijiste. Sí. Ey, ¿estás libre? Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Fist antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosamente rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Sí, hora de ser Spider-Man. Me gusta. Esta es la parte que más me agrada. Digo, me gusta andar de... Investigador. De detective. Pero no hay como ser el hombre araña, ¿sabes? Yo prefiero ponerme el traje. Sacarte las arañas. Y golpear a los malos. ¿Por qué eso hace Spider-Man? Gloria dijo que le abrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. Se ve loco así con los movimientos. Déjenme quito los movimientos. Animado. Listo. Ya, para que se vea fluido. ¿Qué anda con el gato? Anda sacando las patillas. Míralo, míralo. Se está muriendo el gato. Miren el gato. Parece que se está ahogando. Ayúdenme. Sáquenme de esta mendiga mochila. Me estoy asfixiando. Sáquenme. Pero bueno, vamos a seguir esto. Tenemos que seguir las tuberías. Las tuberías que van desde allá hacia acá. Y tenemos que seguirlas hasta donde llegan. O sea... ¿Cómo se hace un desagüe? ¿Aquí? Y tal vez me meta por el desagüe. Obstruido con... Basura. Con razón explotó la tubería. ¿Listo? Viste la basura. No creo que el agua cumpla. Ah, sé cómo arreglarlo. Busca la estación de bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas fluviales en cuarto. ¿Están tan limpias que brillan? Bueno, más limpia. No te metas al hot zone. Ok, si me meto al río... Al... Al hot zone, me muero. Si es río, ¿no? El río hot zone. Si es un río, según yo. O es un lago. Según yo, es un río. Pero bueno. Ya casi. No me tengo que meter porque está haciendo frío y me puedo morir de hipotermia arácnida. Ganky. Esos son los tipos con los que peleen la central eléctrica. Bien. Entiendo el robo al banco. Pero, ¿por qué Fist? La averiguemos. Tómalas. Me los voy a reventar a todos. Miren. Miren esto. Ahí. Vengan. Arrímense. Arrímense, curiosos. Óvala. ¿Y tú? Óvala. Y ese era el último, creo. ¡Oh, sí! A todos. Tienes que encender la bomba. Sigilo perfecto. Sigilo perfecto. Maravilloso. Me encanta el sigilo cuando me sale. Cuando no me sale, no me gusta. Oye, chico. Limpiamos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección. ¿No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre? Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maler? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. Es como un rollo. Acabo de terminar. Me dices luego. Tras... La basura. Lo corté bien mala onda. Genial. Pero bueno, soy el hombre araña. Tengo que trabajar. No puedo estarlo escuchando cada vez que quiere. Acabo de... Tranquilo, hombre araña. Por favor, no te atropelles a ti mismo, hombre. ¿Por qué haces eso? Las labores del hombre araña son complicadas, ¿sabes? Pero al gatito, ¿qué culpa tiene? Aquí lo curioso es que estoy haciendo misiones peligrosas y con un gatito en la puchillosa. ¿No debería estar en desventaja yo? ¿Hablábamos de la lectura de invierno? Es todo un rollo. Acabo de terminar la escena de la boda. No puedo dejarlo. ¿Estás leyendo? Pensé que estabas al momento. Encontré una válvula. Otra vez lo corté. Esta tiene un medidor de presión. Otra vez lo corté. Pobre vato, no lo dejo contar su historia. Pero bueno, es más importante lo que estoy haciendo yo. Creo que me manché. Creo que me manché. ¡Tápale! ¡Tápale! ¡Ay, qué buen pegamento! Deberías venderlo en infomerciales. Tal vez tenga que ir a la otra, ¿eh? Pues te voy a colgar otra vez, brother. Perdón. Perdón. ¡Qué mal amigo soy! ¡Qué mal amigo soy! No lo estoy atendiendo a mi compa. Pero bueno, pues, ¿qué te digo? Son las labores del hombre araña. Tengo cosas más importantes que hacer que estar escuchando el chisme. Toma, ¿mueres? Tú, dame ese, dame ese mendropalo. Venga. Venga. Ejecutado. Ahí estás con todo el gatito. ¡Ve el gato, ve el gato! Lo vieron. Lo vieron. Díganme que lo vieron. Díganme que vieron al gato, por favor. Pero díganme que lo vieron. Díganme que vieron al gato que le metió un zarpazo en la cara a ese men. Ahora la válvula de presión. ¡Por favor! A ver, esta válvula de presión. Sí. Primero tenía que cerrar esto. Para poder hacerlo del otro lado. ¡Bandos! Una más y podré volver a dar el agua. Ahora sí. Tengo que regresar a la otra que estaba parche y parche porque no jalaba. Pero ahora sí debe de jalar. Y seguramente ahorita me va a volver a hablar mi amigo. Para decirme cosas. Que no me interesan. Pero que lo voy a interrumpir al final. No, ya ni me habló. Dijo, ¿sabes qué? Ya, mejor ahí muere. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Ahí está. Oh, oh. Creo que la regué. ¿Qué onda? A ver, ya no estoy entendiendo qué pasa aquí, ¿eh? Ah, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Ahí. Debería funcionar. Oh, sí. Oh, sí. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. Lo logré. Ganky, ¿puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por un adulto. Excelente. Estamos haciendo un gran trabajo el gatito y yo. El gatito araña y yo. Ve, 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 ve el gato. O sea, está loco ese gatito. El escuadrón de matones. Debo deshacerme de estos tipos. Ok. Hora del sigilo, sigiloso. Este men se muere. Y luego tenemos a este men. Y a ese otro men. Y... Y ahí hay otro. Y todos con rifle de francotirador. ¿Qué les puso? ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? ¡Soy un tonto! ¡Me caí! ¡Ja, ja! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ya me atraparon! ¡Ah, qué mal! ¡Ah, qué mal salió esto! No lo tenía planeado de esa forma. Pero bueno, ¿qué más da? Ya, ¿qué más da en este punto? Creo que no hay nada que hacer. Cuando te ven, te ven. Cuando te ven, te ven y no hay nada que puedas... Híjole, quería ejecutar a eso, pero... No se va a poder así. Se supone que hago más daño cuando estoy en el aire, ¿eh? Tal vez debería usar eso. Ya que mi daño se incrementa cuando estoy en el aire, podría aprovecharlo. Toma. Ejecutado. Venga. ¿Tú también? ¿Tú también? Así, así, así. Venga. No, si se me incrementa el daño, ¿eh? Dice, me incrementa el daño cuando estoy en el aire, definitivamente. Arriba. Arriba. Y abajo. Eso. Y luego vamos por ese. Igual, hacia arriba. Y... Eso. Hombre, ¿se acabó? Se acabó, ¿no? Buen trabajo, gatito. Acabo de oír que su jefe está en RAF. No. Vaya. El lado bueno es que se... Si abandonas la misión, perderás todo el progreso de ella. Regresar a la misión, claro que sí. Podemos cortar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. Ya me andaba yendo yo. De la nada. Listo. El agua llega. Ahora. Qué oportuno. El inspector municipal acaba de llegar a Fist. Debería poder reabrir pronto. Cool. Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras Fist son, uno, la tierra en la que está es muy valiosa. Dos, tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Y si quiere ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. ¡Exacto! Pero lo detuvimos. Vamos equipo. ¡Ea! ¡Perfecto! Maravilloso. Ahora tenemos que regresar a Cielas. Llegamos justo. Ahora hemos salvado a la gente de Fist. Que está muy chido porque es un asilo de gente desamparada. Entonces está excelente. Soy un héroe. ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Hola! Con ustedes siempre es un gusto. No. Ah. Sí. Bueno, estaba arreglando el suministro de agua y noté que tu refugio se vio afectado. Aunque ya debería funcionar todo. ¿Fuiste tú? El inspector acaba de decir que podemos abrir. Ya pueden entrar todos. Ah. Spider-Man. Eres tan oportuno. No sé cuánto tiempo más hubiéramos resistido. Gracias. Pues, ¿qué te digo, amiga? Soy un héroe. Soy un héroe. Hola, Gloria. Soy Miles. Oí que Fist North te volvió a abrir. Alguien nos ayudó. Spider-Man. Aunque no lo creas. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Adiós. Mira el gatito. No puede ser posible. Oh. ¿Y 10 fichas? Wow. Me acaban de dar 10 fichas para hacer esta misión. Gatito. Fist North te reabrió gracias a nosotros. Equipo soñado. Siempre. Voy a seguir esta pista sobre este jefe que se comunica desde Raft. Si podemos cortarle el paso, mejor. Me parece. Seguiré revisando la aplicación. Gracias, bro. Gracias, bro. Me acabas de regalar 10 fichas que me vienen de maravilla para poderme comprar otro traje. Porque si yo vengo acá, ahora podría. ¿Me alcanza para este? Que no me agrada del todo. Y me alcanza para este. Que me agrada todavía menos. Yo quisiera que me alcanzara para este. Este sí que me simpatiza. Y no sé. Ya iremos desbloqueando a los demás poco a poco porque los demás se desbloquean terminando de hacer las misiones y terminando de hacer todo lo que hay en el mundo libre. Además, me dijeron en los comentarios que hay una misión oculta o hay una historia oculta con otro jefe. O sea, aparte de tener estas broncas con los underground y todo. Me dijeron que hay un jefe oculto que se puede desbloquear haciendo precisamente todo lo del mundo libre. Me estoy acostumbrando a eso. Me recuerda cuando solía llamar a tu papá al trabajo. A veces estaba en patrullas o tenía que gritar por las sirenas. ¿Alguna vez lo llamaste durante un arresto? ¿Una vez? Estaba atrapando a un delincuente que se había asaltado la fianza. Me dijo su pistola, su esposa y los pantalones para escapar. Tu papá tuvo que ver su esposa por la quinta. Estuve al teléfono todo el tiempo. ¡Imposible! ¿En serio? La mejor parte es que la gente tomaba fotos y eso llegó al viejo. Tu papá estaba muy bien. Lo hizo el blanco de muchas bromas en él. ¡Cola! Buen chiste, mami. Fue sin querer. De igual manera, qué historia. Y dime, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, yo no quería oír tu voz y asegurarme de que estás bien. No te molesto más. Adiós, cariño. Te quiero. Adiós. O sea, que su papá se puso a persiguir a un prófugo de la justicia en calzones por la calle y todos le hicieron bullying. Porque era un oficial de policía persiguiendo a un hombre en calzones por toda la calle. Excelente. Gatito. Gatito, ¿estás bien? Todo chido, ¿verdad, gato? Excelente. Maravilloso con el gato. Pues, amigos, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Gracias a todos los que siempre están apoyando este. Y todos los videos del canal son los mejores. Les mando un grandísimo abrazo. Gracias por apoyar todos los videos del canal. Cuídense en el próximo capítulo a ver qué traje desbloqueó para utilizar. Pero estoy seguro que tendremos traje nuevo. Eso sí. Eso que ni qué. El gatito lo vamos a dejar descansar un momento. Así que nada. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los mejores gameplays de todo. YouTube activa la campana de las notificaciones para que así te avise cada vez que subimos nuevo video. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Cuélgate, Spider-Man. Me estás dejando en vergüenza. ¿Spidey? ¿Spidey? No se cuelga en la tubería. Qué raro. ¿Cómo pueden robar un puesto de donaciones? ¿Tienen bocas de fiestas? ¡Séntenle, Spider-Pico! ¡Atrápanlo! ¡Eso no acabará bien para ti! ¡Está muerto! ¡Ya acabaré! ¡No es tan velor! ¡Spider-Man salva la Navidad!